Muy buenas a todos chicos, como veis tenemos otro paquetito que nos han enviado los chicos de Nitecore en este caso se trata del frontal de nueva generación que utiliza las baterías 21-700 frontal HC35, así que nada, os dejo con la intro y comenzamos con el vídeo Bueno, los que sois habituales en el canal ya conoceréis este tipo de cajas con, bueno, parte amarilla, parte gris y esta zona en, esto es mate y esto es brillo, por detrás siempre vamos a tener las indicaciones de la linterna que ahora os iré explicando poco a poco y nada, vamos a ver qué es lo que tiene dentro Bueno, esto ya veo que es nuevo, esto de aquí no solía venir en las otras cajas Tenemos, vamos a dejar eso por aquí, manual de distracciones en varios idiomas el papelito de la garantía, son 5 años de garantía mundial y bueno, las instrucciones, vamos a ver si esta vez vienen en español Sí, aquí lo tenemos, vienen en español, en inglés, las características solo vienen en inglés alemán, francés, ruso y varios modelos de chino, italiano y demás Bueno, aquí nos viene todo un poquito, vamos a ir dejando por aquí, manual de instrucciones Voy a sacar directamente todo el paquetón para que veáis cómo viene Bueno, ya se han caído por aquí un montón de cosas, pero bueno, no pasa nada Vamos a ir dejando como siempre por aquí arriba para que veáis qué es lo que estamos presentando Bueno, pues esto debe ser porque al ser nueva generación de linternas, pues lo ponen esto Lo voy a dejar por aquí fuera que no se vea Y vamos a empezar directamente con los accesorios, luego pasamos a la linterna Como siempre, un clip de cinturón, de camisa Voy a dejarlo por aquí Un lanyard para colgarlo de la muñeca Bueno, no llega a ser un lanyard, es como un colgador Porque el lanyard sería para el cuello, voy a dejarlo por aquí El accesorio para poner la linterna en nuestra cabeza y utilizarla como frontal La verdad es que es diferente a los de las otras frontales que tengo de Intecore Se le ve... Tiene perforado, no sé si lo veis Tiene perforado Tiene una goma Como silicona para que no se patine en nuestra cabeza Y por lo que veo, también tiene reflectante Esto de aquí es reflectante O sea que esto nos vendrá bien Por si vamos caminando por alguna carretera y demás Que, bueno, pues algo más de seguridad Vamos a dejarlo por aquí, luego lo ponemos en En la linterna Veo que también viene una junta tórica De recambio Un cable de carga USB normal USB normal a micro USB Ahí se puede ver Un detalle muy bueno que tiene Intecore Es que en casi todos sus cables de carga Tiene este pequeño velcro Ahí veis Ahí se ve Que la verdad es que es bastante útil Porque lo ponemos así Y siempre vamos a tener los cables recogidos y ordenados Es un detalle que podréis decir Va, si es que no deja de ser un velcrito de nada Pero los pequeños detalles marcan la diferencia Y luego esto Quiero entender Que es un adaptador para las baterías 18650 Y las baterías CR123A Es otra de las curiosidades que tiene esta linterna Que, bueno, ahora os cuento Bueno, la linterna, como veis Es... Para ser un frontal Para mi gusto es bastante grande Yo ya la he estado probando Y para mi gusto es bastante grande Se hace un poco pesada llevarla en la cabeza Son 140 gramos aproximadamente sin batería Como veis es una linterna en L Es, por así decirlo, la sucesora de la HC33 Que os dejo por aquí el enlace al unboxing Y la construcción es muy parecida Como vemos tiene un puerto de carga USB, normal, micro USB Con el típico plastiquito Que la hace estanca Y que pueda ser sumergible hasta 2 metros Es IPX68, si no me equivoco Luego el botón de encendido y apagado Y de acceso a los modos Y luego, no sé si veis Los cuatro LEDs que tiene Ahí los podéis ver Que el cristal tiene una especie de esmerilado Por así decirlo Esto va a hacer que la luz sea mucho más difusa Difuminada Y va a ser mucho más agradable para los ojos Pero bueno, vamos a empezar por el interior Esta batería Esta linterna Utiliza las nuevas baterías 21700 Y diréis ¿Y en qué se diferencian? Pues así a primeras Esto Es una batería 18650 normal Las que vienen utilizando hasta ahora Las linternas de Nitecore Y esto Es una batería 21700 De primeras ya veis que Bueno, pues es un poco Un poco más grande También es un poco más gorda Estas son de 4000 mAh Y estas son de 3100 mAh Si no me equivoco La diferencia entre unas y otras Es el modo de descargar la energía Y aparte de que son de mayor capacidad Al tener mayor descarga de energía La linterna va a poder darnos Más potencia durante más tiempo Pero bueno Lo que os decía antes Este accesorio Es para poner la batería dentro Se pondría así Si no me equivoco Y luego ya Pues la pondríamos dentro Y encajaría perfectamente Tanto las baterías 18650 Como las CR123A Pero bueno Yo de esas en ese caso En esta ocasión No tengo Lo voy a dejar aquí Con la batería puesta Y voy a poner Su batería Ahora Una vez que nosotros pongamos La batería Vamos a ver Que aquí arriba Se enciende una luz azul A ver si la veis 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Los tres primeros destellos De esa luz azul Nos indican Bueno El conjunto de destellos Nos indica La carga de la batería En este caso Han dado 3 Y luego 7 Quiere decir que tiene 3,7 voltios Y bueno Vamos a empezar Con los modos de luz Solo tiene un botón Pulsamos Y accedemos Al modo ultra bajo Que son en este caso Un lumen Y con una autonomía De unas 1200 horas Volvemos a pulsar el modo El botón de encendido Apagado Y modo Dependiendo de como Hagamos la pulsación Valdrá para una cosa O para otra El modo bajo Que son 40 lumens Con una duración aproximada De unas 52 horas Modo medio Ya vamos teniendo Algo más de luz Voy a apagar la luz Que tengo aquí Para que veáis Como alumbra Modo medio 270 lumens Unas 8,5 Bueno Unas 8 horas y media De batería Modo alto Ya son 800 lumens Con una duración Con una duración De la batería De unas 3 horas Y el modo turbo Que son 2700 lumens Tiene una duración aproximada De la batería De 45 minutos Volvemos a encender Por aquí Para acceder a los modos Simplemente Con una pulsación Completa Corta Accederemos Al ciclo entero Si por ejemplo Queremos apagarla En el modo turbo Dejamos pulsado Y cuando volvamos a pulsar Entrará directamente En el modo turbo Tiene memoria Entonces En cualquier modo Que nosotros la apaguemos Se volverá a encender En ese modo Luego Para entrar A los modos especiales Te debemos hacer Dos pulsaciones Entrará en el modo estroboscópico Los nuevos modos estroboscópicos Ya no siguen un ciclo Sino que van intercalando ciclos Para hacer más daño Por así decirlo Al final El modo estroboscópico Es un modo de De defensa personal Y lo que En lo que consiste Es hacer destellos Para cegar al enemigo Luego También tiene el modo beacon Como veis Y modo SOS Es un ciclo O sea que volveremos a empezar Para salir de los modos especiales Simplemente Mantendremos pulsado Vamos a Poner si queréis No Vamos a poner esto Así quedaría puesta En En el accesorio Para la cabeza Para mí es demasiado pesada Ya os digo La he estado probando Y prefiero seguir utilizando La HC-65 Como frontal principal Antes que esta No os digo que no la haya utilizado Como frontal Pero me resulta muy Muy grande Para llevarlo en la cabeza Al final Se hace pesado También Tiene En la parte trasera Imantada Aquí viene de hecho Ahí se ve Lo que nos permite También En algún caso Pues poder ponerla En alguna superficie metálica Mientras estamos Haciendo nuestras fotografías Y demás Mide aproximadamente Vamos a ver Unos 13 centímetros De largo Tiene unos Dos centímetros y medio De diámetro Un poco más El cabezal Sí que es un poco más grande Son 3 centímetros Son 3 centímetros de diámetro Y Nada Esto es La nueva linterna HC-35 De Nitecore Espero que os haya gustado Y Nada Si os ha gustado el vídeo Podéis suscribiros al canal Y nos vemos En El siguiente vídeo Así que nada Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!